Soy Juan Girard, tengo 16 años, hago triatlón desde los 5 y vivo acá en el Senar, pero soy de la Pampa. Mi mamá es todo, es mi vida, casi mi vieja, y bueno, me dio todo el apoyo para que yo esté acá y el sacrificio de dejarme de lado para que pueda vivir la vida como deportista. Juan, y de mi corazón, quiero saludarte, desearte lo mejor, lo mejor de la vida. Sé que resignaste muchas cosas, que resignaste tu familia de vivir en casita por perseguir un sueño tan bonito que tenés. Me emociono todos los días y bueno, quiero decirte que te deseo lo mejor, que mi corazón late junto al tuyo con cada carrera y con cada desafío que te enfrentás. Pero bueno, estoy feliz porque sé que es un sueño que vos tenés. Te amo con todo mi corazón, con todo mi corazón, y nos vemos prontito. Mami, te amo, gracias por todo lo que haces, y nada, te extraño mucho. Te amo.